Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Tras cabezazo a su mamá, Bárbara de Regil muestra mensajes de WhatsApp. Un video en el que se ve como Bárbara de Regil le da un cabezazo a su mamá se viralizó el día de ayer. En el video la actriz posa junto a su mamá como si fuera a tomar una foto, cuando de forma inesperada la golpea con su cabeza. Tú me dices primero. Tú me dices primero. El acto de que la actriz golpeara a su madre indignó a muchos y causó críticas y memes por igual. Me encanta estar contigo, gracias por venir, síguete cuidando. No, que no va a pasar. No va a pasar. Hoy la protagonista de Rosario Tijeras habló del tema en su cuenta de Instagram, donde dio contexto sobre el tipo de relación que lleva con su madre. De Regil hizo una sesión de preguntas donde, como era de esperarse, el tema surgió. Se le preguntó si era verdad que golpeaba a su mamá a lo que la actriz dijo. Si hago algo con mi mamá es consentirla. La llevo a todos lados. En cuarentena estuvo en mi casa 80 días. Yo realmente la cuido mucho. Eso sí, nos llevamos muy pesado. Ella me avienta huevos en la cabeza. Me avienta harina. Yo le doy cocadas, pero eso es de hace años. Momentos antes, la también modelo publicó una historia de Instagram donde muestra a su mamá dándole un cabezazo, aunque con menor intensidad, mientras grababa un video. También en otra historia mostró un video de ella y su madre bailando. En este, la actriz asegura que desde siempre se han llevado pesado. No les da hueva estar buscando el arroz negro en todo, escribió en Twitter Bárbara de Regil en un mensaje donde invitó a vivir la vida, disfrutarla y recordó que todos son diferentes. Cabe mencionar que no es la primera vez que el trato de Bárbara de Regil hacia su madre causa polémica. Hace seis semanas subió una historia explicativa a Instagram dedicada a todos los preocupados, porque Bárbara le embarró pastel a su mamá en la cara. Aquí te dejamos algunos de los mejores memes que dejó el cabezazo que le dio Bárbara de Regil a su mamá. Amate y acéptate como eres. Punto dos, échale ganas, sí puedes. Si no te gusta hacer ejercicio, intenta que te guste, haz ese hábito y te juro que vas a ser tu mejor versión. Lo vas a lograr. Mucho tiempo me sentí muy insegura con mis estrías y con los dientes chocos. Pero un día dije, esta soy yo, me acepto y me amo como soy, estoy viva y lo agradezco. Lo demás, no importa.